Los auxiliares administrativos de la educación tienen su propio sindicato. Este fin de semana se realizó la posesión de su nueva directiva. Mediante el decreto 1701, expedido el 30 de abril por el señor presidente de la República, Rafael Correa, se cambiaba de régimen laboral. Los que pertenecíamos a la LOSCA prácticamente pasábamos al código de trabajo. Para los miembros del sindicato, el cambio resulta beneficioso a nivel laboral. El objetivo de este sindicato se lo forma para solidificar todas las garantías laborales que nosotros en el anterior régimen no teníamos. Actualmente están protegidos por el código de trabajo, lo que significa que se les respetará. Sus ocho horas de trabajo, se les respetará su periodo de vacaciones, se les está respetando además en este cambio de régimen laboral, la estabilidad laboral. La organización la conforman ocho secretarías, tal como lo estipula la ley. La directiva está organizada por secretarías, dejan de ser ya presidentes, la secretaría general en mi persona, secretaría de organización y estadística, cargo de la compañera Anita Canacuán, secretaría de defensa jurídica, hay la secretaría de actas y comunicaciones, hay la secretaría de derechos intersindicales. Actualmente el sindicato está formado por 60 socios, sin embargo se espera que en los próximos días más trabajadores se unan a la nueva organización. Dentro de la agrupación pues estamos alrededor de unos 140, 150 compañeros. Dentro de lo que somos sindicatos, socios ya del sindicato, estamos una cosa de unos 60 personas. Fabricio Roserovaca, Prisma Informativo.